¿Qué es la música? Mis veces no son normales y no uso la típica Vaya movidas que la vida me da Vaya movidas, no te quedes a la mitad si me olvidas No, mis heridas se miran entre sí Con más ira de la que te giras mirándome a mí Solo me tiras, pipí, y ahora te piras Miras mientras inspiras el aire que te di Tiro lo que tiras, los recuerdos y las tiras de recuerdos Qué malo dirás, pero estoy bien al fin Tira lo que no, te valga y guarda lo que sí Tú vives cada momento que se te presente Hoy suelto la mierda que un pasado vive Bien, bien, bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!